Quiero despertar Porque me van a enterrar Quiero despertar Porque me van a matar Tengo frío aquí dentro Estoy tan solo, ni siquiera voy sola aquí Aquí quiero despertar Porque me van a enterrar Quiero despertar Porque me van a matar Algo muerde mi cerebro Comer mis huesos y me llegan al corazón Se va mi alma Yo quiero salir Dejenme otro rato El mundo compartir No, no me entierren No quiero morir Quiero vino y pan No quiero morir Quiero despertar Porque me van a enterrar Quiero despertar Porque me van a matar Tengo frío aquí dentro Estoy tan solo Estoy tan solo, ni siquiera voy sola aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Quiero despertar Quiero despertar Porque me van a matar Quiero despertar Porque me van a matar Algo muerde mi cerebro Algo muerde mi cerebro Dejenme otro rato El mundo compartir No, no me entierren No quiero morir Quiero... Quiero vino y pan No quiero morir